¿Dónde lo estamos metiendo? Yo voy a sacar a mi caña porque dice Joseba que voy a sacar basura ¿Será un zapato? ¿Será? ¡Ay, qué asco! Hay cuantas mierdas de vanilo ¿Esto qué es? Esto es de herbata de la gente, mira El sitio este nos ha traído mal fario Pesca urbana, pesca urbana ¡Hola! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal Yo soy Chiquichu Y hoy traigo un vídeo de Urban Car Así que, ¡quédate a verlo! Hemos venido a una sesión de Urban Car ¿Qué os parece? Acabamos de llegar, estamos aquí al ladito del puente de Ramaló Aquí de Andúja Y nunca hemos venido a este sitio, la verdad Vamos a probar a ver qué tal se nos da por aquí Y la parte del río Fijaros dónde estamos, justamente al lado de todas las fábricas Hemos traído poquillas cosas ¡Ey, bebés! Y lo que no sé es por dónde nos vamos a meter Vamos a ir por el caminillo este a ver qué nos encontramos Se me ha cogido una velocidad impresionante A ver por dónde me va a meter ¿Pero dónde va? ¡Ay, señor! Bueno, aquí Joseba no sabe ni para dónde va Y me está metiendo a mí por toda la mitad de todos los cardobos riqueros que hay aquí ¡Aquí! ¡Joseba! Me deja aquí abandonar Tío, en serio ¿Pero cómo me ha metido por aquí? La madre que lo parió Está la cosa complicada para el acceso aquí Y va a ponernos con las cañitas Hay mucha maresa por aquí En la parte de la orilla Estamos buscando por la mera un rolico Porque aquí ni siquiera podemos lanzar ¡Aaah! Y el barro se queda pegado Aquí no podemos lanzar ni las cañas Ahora para arriba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que no puedo! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Pero hay aquí como un camino que vamos a seguir Que me da la sensación de que por aquí pueda ser que encontramos Verás tú, como me escurro para abajo Que antes me escurría Imposible, ¿no? Está muy complicado el acceso, ¿eh? Que tenemos que dar la vuelta otra vez Vamos a intentar ir a la otra parte del río En serio, no se puede meter por los lados más difíciles Fijaros por dónde me está metiendo el colega ¡Dónde nos estamos metiendo! Nuestro vestido está ahí adelante Hemos decidido quedarnos aquí La verdad que el sitio está fenómeno porque está muy bien Pensaba la orillica Bueno, pues ya hemos llegado al sitio por fin Hemos traído hoy solamente dos cañitas Una caña para cada persona Y Joseba ya está lanzando Ya tiene su primera cañita lanzada en el agua Yo estoy aquí preparando todavía un poquito el tinglao Y nada, os cuento que estamos en el puente romano de Andújas Fijaros, antes llegaba el agua por ahí Bueno, el sitio la verdad que está bastante bien Está más limpio de lo que me lo esperaba Y bueno, debido a la situación pues estamos aprovechando últimamente En hacer pequeñas sesiones por la zona de aquí del pueblo Que tampoco me quejo yo Sabes que igual nos podemos llevar una sorpresa aquí en el río Guadalquiví Ahora mismo estaba tranquilito Bueno, sí es verdad que hay una poquita de corriente Pero... ok Así que voy a preparar mi caña Y a ver si hoy tenemos suerte O que nos va para el futuro Aquí tengo más o menos todo lo que voy a utilizar Lo que voy a hacer es poner un plomito a este montaje Prácticamente a esta distancia ¿Por qué? Porque el terreno está bastante fangoso Y eche lo que eche Como eche fondante o algo de fondo Pues se me va a quedar... Pues... enterraico Bueno, voy a utilizar algún maíz de aquí Y un peles El peles creo que lo voy a poner de este De banana fresa a esta ferry Mmm... que como huele Y voy a poner uno de 14 milímetros Un de estos Bueno, estas chiquitines Banana fresa Hombre, si tuviese banana fresa Sería lo suyo, ¿sabéis? Me parece a mí que... Que de banana fresa no tengo nada Voy a poner primero el pala Que las peles estos pringan un montón Que parece siempre que me dedico a esas padechas todos los días Pero no, estas las peles Es de los peles Un palacillo Y algo que flote Que me haga de flotante Para que se note que está ahí la postura Maíz dulce, a ver... Pues... quizás sea una buena combinación Mira, le voy a poner un pedazo de maíz de esto Voy a coger el pulpillo ¡Tachán! Son hermosos, ¿eh? Pues este es el montajillo que voy a echar para el agua En principio no lo voy a poner más ya Porque el micro peles que tengo es de Robin Ray Y no quiero hacer mezclilla Si tuviese micro peles de banana fresa Si le pondría yo una mallica En principio lo voy a echar así Y a ver qué tal Pues ya está Le ponemos así un poquito A ver qué tal Ha quedado así Que tengo una contractura Que veremos otra vez para lanzar Pero bueno, yo solo te puedo mandar lanzado Yo voy allí Vale, pues yo igual lo lanzo un poquito recto No muy lejos Yo lo lanzo por esa toma Ahí va Espera A que nos pica un pedazo de ella Que madre mía Yo no sé lo que me ha pasado Que tengo... Se me va a ir rara Porque es que no puedo mandar el pescuezo Tengo una tortícula Bueno, pues yo se lo cuento A lo mejor sí A lo mejor hay un fisio Y me da consejos Yo qué sé Vamos a esperar a ver si nos pica Alá Bueno y poco se hable Del arte que tiene el Joseba Que puche tú Cómo ha dejado la sacadera Esto es un vasco Un arte Lo demás tontería Que ha dejado La sacadera en K Ahí en el suelo Cuchi cuchi Pero es para que se seque completamente Para que se seque completamente Que huele a tarro muerto la sacadera Sí Llamo que un ratillo Como diez minutitos Y se ve como humo De hecho huele a humo Es como que ha salido ahumado Bueno pues Yo se va a dejar de tirar cosas en la orilla ¿Vale? Es barro no para que nada No se pasa Me va a estar espantando las pesas Por eso luego no pesco yo Que resulta de que estamos En verdad teniendo un movimiento Justamente aquí en la orilla Pero aquí a orilla Y si en un ratito no me pican Lo que voy a hacer es Echarla No A un metro Un metro Un metro Porque están saltando hoy La verdad que Fijaros el sitio tan mono aquí Y que nunca venimos Que está aquí al lado Y nunca hemos venido Y la verdad que el sitio Me parece chulísimo y precioso Seguro Seguro Que tiene que haber pesas Para que tengan Están No se puede levantar las seis de la mañana ¿Y por qué tengo que haber ni yo A las seis de la mañana? Que me coja el sitio Que me coja el sitio Pero si no hay nadie Escucho que lo está el sitio Caenle poquita de corriente Pero bueno Corriente, una botella flotando por ahí Es verdad Si vas a subir así, tiene que haber una pulga en el río A ver, para la caña Algo me trae por acá, ¿no? ¿Una toallita de mi cama o una? Toallitas, compresas ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes más barro ahí? Que le estás plantando los peces Si barro come, ¿no? No, pero le atrae el sonido Ahora le atrae el sonido Y digo yo ¿Y si ponemos de cebo alguna compresa o alguna bolsa de basura? Pues es que lo que hay es lo que comen Acabamos de tener una pequeña picada Pero no ha parado Enfoca eso Y que te digan en los comentarios que he ido ¿Son pisados de marrano o no? ¿Esto? ¿Marrano? Esto, esto Se ha pisado un perro, Joseba De embargo Nada de nada De que dices tú que hay basura no ha salido Sí, porque lo estoy tirando en la orilla No hay dentro de la corriente Bueno, lo activo otra vez Volvemos a tener un poco de actividad en esta caña Pero no se termina de arrancar Ya sabemos que la tuya, Joseba No se termina de arrancar Una rata jugando ahí Pero no quiere Una rata buceadora Yo voy a sacar ahora mi caña Porque dice Joseba Que voy a sacar basura No lo sé De todas formas Antes de nada Voy a investigar Porque esta parte de aquí Que como veis aquí Como una colilla No sé yo A ver si hay actividad Pero no se ve nada Porque el agua también está Un poquito bastante turbia Lo que si hay es Pero al fin no importa Ya me vuelvo para el campamento base Me voy a sacar La panilla del agua Con mi torticuli Del pescuezo Algo tiene enganchado Que asco ¿Será un zapato? ¿Será? Ay, que asco Ay Ay, cuanta mierda Aquí va el hilo No sé, me duele el pescuezo Hemos tenido una especie De engancha ahí Casi en especie Vamos Que ya se ha enganchado Se ha enganchado totalmente Y el hilo tiene más mierda Se me ha quedado enganchado Y no puedo sacarla Y como tengo toda torticuli Como tengo torticuli Pues me va a ayudar El Joseba Que es muy buena gente Mira la cagada del pueblo Trapasada del culo De la gente del pueblo A eso Que asco Que angustia Yo tengo unas ganas De meter a Manuel ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde está el río? Y te da la caña ahí enfrente Pues todo lo que arrastra el río Pues te lo lleva a ti Eso es caca Es tira de la niña Mira, mira Esto que es Esto de albata De la gente Mira Esa asquerosidad Hemos pescado Este son ¿Qué de guarrilla Es esta? O sea Aunque parezca una obra de arte Actualmente abstracta Es mierda Trabajitas Y asquerosidades Que no sé Ahora mismo identificar Pero Da mucho asco ¿Sabéis? Mientras tanto La caña de Joseba Sigue pitando No sé si era pequeño o grande Pero desde luego Ha sido una arrancada Que ole Yo todavía Estaba sacando aquí El Nerduzco Que he pescado Así que nada Vamos a coger La sacadera Joseba Esto la ha hincado aquí Guajura ¿Has partido? El sitio este Nos ha traído Malfario Ahora ha partido el hilo Así que bueno Vamos a lanzar Las dos cañitas Y esperamos a ver Si en esta última orilla Tenemos resultados o no Esto de luz bancal A mí no me está dando Buen resultados No es más Es lógico Esta vez Hemos sacado Muchísima mierda Muy limpio al río Es normal que no pesques Estás pescando A un metro de la orilla Con muchos dos metros Y si estás andando Todo el rato Por la misma orilla Eso los peces Te lo escuchan Puede ser Puede ser no Es ¿Qué te pasa allí En el sitio de la alga? ¿Por qué no pescas? Y yo sí Porque tú tienes suerte Porque no paras No paras quieta Bueno vale Puede ser Puede ser No es Ahora sin temer Que tenemos la suerte Y he ido a echar la caña En un pozo mierda Vamos Es que el sitio me gusta Porque está A pie de orilla Muy cómodo todo Pero Si sabes que Cada dos lances Puede ser Es que echar la caña En un sitio Donde vas a sacar Un montón de toallitas Y de compras de mierda De la gente del pueblo Esto ha sido el video de hoy Y Muchas gracias Por ver el video Suscribiros Si todavía No lo habéis hecho Aquí abajo Donde pone No suscribirse Pone no suscribirse ¿Qué? Que nadie diga eso Ah bueno Pues Haced lo que os doy la gana Me tienes contenta Muchas gracias Por ver este video Me despido Y Adiós Chao Suscribete Y dale al like Hemos tenido una picalla chiquitilla Antes de hacer la cañita Hemos sacado Hemos sacado esta casturilla Mira sinceramente Me da bastante Asquito De sacarla Animalico Pero Es que vive En el Esta es la casturilla No llegará A los dos kilillos Pero es que Estábamos recogiendo Ya todo el tinglao Y a última hora Nos ha picado Esta Que Será la última vez Que venga yo Aquí a pescar Porque me está dando Bastante asco Coger hasta el pez De todo lo que he visto yo Que hemos sacado del río Pero bueno Esto es Lo que hemos sacado La cañita de Joseba También está picando La vamos a saltar para agua Y Y ya está Por lo menos Me he sacado Un pezacillo Aquí en el río Guadalquivir En el puente Romano de la Anduja Pesca urbana Pesca urbana Un poquillo asquillo Pero bueno Lo que sí suelta Un montón de baba Debo levantar Yo se batía Para dar guardas Por todos lados Uno Una Un poco más Y nos quedamos Con el barro Increíble Ahora dice Que el coche está sucio Por mi culpa Porque hoy me llena de barro Claro que sí Un mojón para ti A qué me broté A contaminarme De mierda Del culo De la gente Del pueblo La próxima vez que ven al río, vengo a pescar con guantes. ¡Joseba, no hagas eso que no me cae mierda! Sí, ya tienes en la cabeza, hombre. Tontería, ¿no? Que son mierda de la gente del pueblo. Pesas no, pero una enfermedad vamos a pescar, pero bien gorda. ¡Joseba! ¡Ay, qué trasto! ¡Chiquillo! ¡No, no, no, no! Que no son patas, son ratas. Que son patas. Y ratas así. Me tienen pitillo del puro por ti por la cabeza. ¡Muchas! ¡Hola! Soy Chiquichao, el padre de Chiquicho y mi hija la que pesca. Decidle a mi niña que he sido pescada allí donde está el arroyo y la mierda. Allí está el arroyo y la mierda. Las carpas están hartas de comer mierda. Y no le gustan las cosas esas, los bolis y los fruminos comen mierda. O sea, tú que has hecho un mierdón bueno, lo pones en el sebo y baraco, que como pesca. Que ahí está el arroyo y la mierda. ¡Qué asco! ¡Ay, ahora cogió el hilo con las barras! ¿Qué se me ha olvidado? ¡Ah! Soy Chiquichao, padre de Chiquicho y mi hija la que pesca. ¡Bienvenido de nuevo un día más a mi canal! Es el que se me ha olvidado decir, ¡Bienvenido de nuevo un día más a mi canal! Que ahí está el arroyo y la mierda. Y al estar morir los años, ahí, oye otro arroyo y la mierda. Hay dos desaguas del pueblo del arroyo y la mierda. Y, ¡joder! Las carpas se comen los mierdonas esos grandes. Y ahí, por los pancas, se trata de comer mierda. ¡Suscríbete al canal!